Amigos, esto es oficial, agárrate los pantalones, el Ultra Instinto para Avatares en Dragon Ball Xenoverse 2, el Super Saiyajin Fase 4, Orange Picoro, o sea la transformación para Namekusein, y además, la primera vez oficialmente que Bandai Namco acepta que va a salir Dragon Ball Xenoverse 3. Pon mucha atención porque esto te va a voltear las pupilas al revés, y las papilas también. Antes de comenzar, comenta al fin, y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Amigo, todo lo que te acabo de decir es completamente real. Bandai Namco ha hablado al respecto del Ultra Instinto para Avatares, de el Super Saiyajin Fase 4 y de la transformación de Orange Picoro. Pon mucha atención que esto te va a voltear las pupilas como te lo dije, pero también hay que quedar algo muy claro. Para todos, de verdad, todos aquellos que decían, no, nunca va a salir Bandai Namco, ya dijo, ya confirmado que nunca va a salir el Xenoverse 3. Estás tú, tú siempre con el Xenoverse 3, que no ves que nunca va a salir. Ay, no, otro video del Xenoverse 3, si Bandai Namco no va a sacarlo. Ay, nunca va a salir. De verdad, me dan mucha risa, porque oficialmente, literalmente, Bandai Namco ha hablado directamente de la existencia de Dragon Ball Xenoverse 3. No nada más eso, sino que está gustosa de decirnos que Dragon Ball Xenoverse 2 podría incluir pronto la transformación del Ultra Instinto para Avatares del Super Saiyajin Fase 4 y también, obviamente, la de Orange Picoro. Y te lo dejo, te lo voy a traducir al español, algunas de las cosas que vienen aquí. Resulta que Burkoll, esto viene de Burkoll, no es cualquier youtuber, no es otros youtubers. Es Burkoll, una persona muy importante en el mundo de los videojuegos de Dragon Ball y sobre todo en Xenoverse. Creo que es la persona más importante en este momento con respecto a Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Ok? Es una persona muy importante y quiero aclarar esto. Esto ya es noticia. Quiero aclarar que esto es noticia ya en los portales donde yo oficialmente veo Ah, mira, salió esto de la VJOMPS, salió esto de tal página, ya lo publicaron. Para el que todavía quede duda, es falso. También en páginas españolas, por si acaso también tenían la duda, Pues sí, efectivamente, ya salió. ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser cierto? Si yo dije que no iba a ser cierto, Sergio. ¿Y ahora qué hago? Pues bueno, a Burkoll, este youtuber tan importante, le estaban agradeciendo sus sugerencias Y que iban a ser tomadas en cuenta para las futuras actualizaciones de Dragon Ball Xenoverse 2 Y también el futuro Dragon Ball Xenoverse 3 Desde ahí, desde que te dice Xenoverse 3 ¿Ok? ¿Ok? De hecho dice, en el futuro, o sea, este es que puede salir el Ultra Instinto para Avatares En futuras actualizaciones De Dragon Ball Xenoverse 2, obviamente El Super Saiyajin fase 4 Y también la transformación de Orange Piccolo En futuras actualizaciones O En el próximo Dragon Ball Xenoverse 3 Dicho por Bandai Namco Este es un correo oficial Que le mandó Bandai Namco a Burkoll Burkoll Es una de las personas que Pues más loco está con Dragon Ball Xenoverse 3 Que más quiere que salga Y le acaban de decir accidentalmente De hecho, mira, si tú vas a Dragon Ball Super Db-Z.com Que es una página súper importante de los videojuegos de Dragon Ball Ya salió la noticia Fuentes, fuentes, fuentes Díganmelo, fuentes Aquí te estoy dando algunas Está directamente en el canal de Burkoll Literalmente está en Psycho Devin Que es uno de los filtradores más importantes Está hasta con el cara de cacas Yo les digo más fuerte Pero bueno, hasta ahí también está Entonces hay un montón Que ya tiene aquí su Su noticita De la mención de Dragon Ball Xenoverse 3 Oficial Y bueno Resulta que también se menciona esto Tendremos oficialmente El Ultra Instinto para Avatares Tendremos oficialmente El Super Saiyajin Fase 4 Y tendremos oficialmente El Modo Orange Para Namekusein Obviamente En un futuro En futuras actualizaciones Del Xenoverse 2 O en el próximo Xenoverse 3 Ya la noticia La fuerte Obviamente La noticia fuerte Es Pues Ya existe Ya lo mencionaron Al fin Que Dragon Ball Xenoverse 2 Tiene su continuación Oficial Ok Aquí literalmente Si lo traduces Si lo traduces Así directamente Déjalo traduzco Porque Hay esta Esta página Como se llama Esta página De Pues esta página Es francesa Y no me deja darle click Para poner Traducir al español Pero aquí está la captura Y está en inglés Así que Vamos a Tratar de escribirlo Dice O con la venida De Dragon Ball Xenoverse 3 Ok Dragon Ball Xenoverse 3 Era obvio Que iba a salir Ya se había filtrado Que se iba a salir Todavía había algunos Incautos Que decían No va a salir No Pues ya Oficialmente Ya dicho por Bandai Namco Oficialmente Ya lo dije No es un comunicado Esto es un correo Que le enviaron A Burkoll ¿Quieres ver el correo En inglés Y pausarle Y moverle Ve al canal de Burkoll Como se escribe B-U-R-C-O-L Ahí vas a poder ver Todo el correo En inglés Todo lo que le mandaron Pero obviamente Si era alguien Al que le iban a contestar Bandai Namco Sobre todo lo que está pasando Sobre lo que se viene Para Dragon Ball Xenoverse 2 Al único que creo Que se me ocurre Que le iban a contestar O es a Slow Place O a Burkoll Pero el que creo Que ha de haber estado Enfadándoles más Para que le contesten Pues fue Burkoll Entonces Pues que pasó Con Burkoll Pues Burkoll Lo enseñó Porque eso No tenía nada De Pues privado Digámoslo así No lo ocultaban A la gente Ya era un Algo que iban a hacer Entonces Puede que Burkoll Se meta en problemas Por difundir esto Puede Tal vez no Tal vez si Porque igual Ya todo el mundo Sabía que Xenoverse 3 Venía en camino Sin embargo Pues obviamente No muchos sabían Que iban a empezar A tomar ya En cuenta Lo del Ultrinsito Para Avatares El Super Saiyan Fase 4 El Orange Picoro Para Namekusein Te lo voy a dejar Bien clarito Como dice El TikTok Te lo digo Bien clarito Esto Amigo Esto El Xenoverse 3 Viene Lo están haciendo Ya tienen años Haciéndolo Ya Bandai Namco Se ha pronunciado Oficialmente Diciendo Que existe Si ves a alguien Comentar que no Que no Que Xenoverse 3 No viene Pues ahí le dices Y de paso Le avisas Que ya veremos Al Ultra Instinto Para Avatares Y el Super Saiyan Fase 4 Pues ya sea En Xenoverse 2 O en Xenoverse 3 Ok Pero los veremos Pero dejaron ahí La probabilidad De que si Aún hay probabilidad De que estén Xenoverse 2 Yo la verdad Lo dudaba Y lo dudo aún Lo dudo Pero ahí Ellos lo dicen Si lo dicen Puede que sea cierto Porque le están diciendo A Burkoll Lo están diciendo Ocultamente Entre comillas Que va a venir Así que es Es probable que Si pueda ser Que Burkoll Se meta en problemas Pero pues Él se arriesgó Para decirle A toda la comunidad Que Xenoverse 2 Pues viene Y que viene Con todo No es cualquier No va a llegar Nomás así Y ya No Xenoverse 3 Viene y viene Con todo Ya todo el mundo Sabe Si te gustó Xenoverse 2 Prepárate Porque Xenoverse 3 Aparentemente Si será una verdadera Evolución Ok La verdadera evolución Ojalá Ojalá Que si sea la verdadera evolución Así que bueno amigos Ya me voy Porque ya hace hambre Y ya hace Mucho que les había dicho Que Dragon Ball Xenoverse 3 Iba a salir Ah que carita Tendrán los que decían Eres un mentiroso Nunca va a salir Xenoverse 3 Es oficial Que nunca va a salir Xenoverse 3 Ah Ah No va a salir Xenoverse 3 Ah 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 Y ahí está Se los dije Es un hecho Va a salir Y luego El ultra instinto De los De para avatares Desde cuando Lo tenían programado Para meterlo Y no lo querían meter No lo quisieron meter Es así yo ya Yo ya estoy seguro De que fue por Dejárselo a Xenoverse 3 Y por eso aún Creo que esto Saldrá hasta Xenoverse 3 Pero todo el correo Vayan y vean El video de Burkoll Si no pueden traducirlo Tradúzcanlo Ahí ya les dije En resumen Lo que dice Burkoll fue el que les dijo Eso Y ellos dijeron Que ya Obviamente Todo eso Lo iban a meter Y también le dijeron Que ya sea en Dragon Ball Xenoverse 2 O en El próximo El que se viene Dragon Ball Xenoverse 3 Hasta mi gata Imitó a los llorones Pero yo decía Que no iba a salir Xenoverse 3 Ahora Que cueva me peto Mamá Mamá Abre la cueva No mijo Otra vez Otra vez mijo Pues que está bien tonto Mijo Para que opina Si no sabe Mamá La cueva Por favor Mamá Bueno ya me voy Cuídense mucho Y Xenoverse 3 Oficialmente mencionado Por Bandai Nango Hasta la próxima Cuídate De ebay Y Xenoverse 3